Buenas tardes, soy Manuel Alejandro Ortiz Ortiz de Tunja Boyacá y voy a interpretar el bambuco La Nana de la maestra Ana María Narajo. La Nana de la maestra Ana María Narajo. La Nana de la maestra Ana María Narajo. Cuando ya no aguanta el llanto, solo dices mi papasa, no se preocupe señora, ya le preparo la cena. A nosotros bendición, a ella trabajo encuestas, para los niños la nana, a otros unos más ricas. La que dice que la vida enseña más que las letras. Aunque también tiene hijos, un esposo que espera, y una casita comprada, allí en un barrio cualquiera. Trabaja los cinco días, porque las deudas es perietal. El sábado y el domingo, su figura corpulenta, se la pasó realizando pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' el trabajo, del trabajo pa' la escuela, a recoger a la nieta, que apenas su vida empieza. Hoy que no sienta su ausencia. Hoy que en tu hijo, por desgracia, una madre que no vela. En tu bendición de Dios, una abuela que la besa. A la que le dice mamá, te quiero cuando regresas. Aunque también tiene hijos, un esposo que espera, y una casita comprada, allí en un barrio cualquiera. Trabaja los cinco días, porque las deudas son perietal. Y el sábado y el domingo, su figura corpulenta, se la pasó organizando pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. De la casa pa' que no sienta su ausencia. Muchas gracias.